Trabajo en hospitales San Roque, aquí en Las Palmas, en Vegueta. Llevo 13 años trabajando aquí. Estoy en UBI de noche. Estoy en hemodinámica y en radiología vascular por las tardes. Y a donde me haga falta voy. Si tengo que ir a planta, voy a planta. Si tengo que estar por todo el hospital, estoy por todo el hospital. A traumatología, a urgencias, donde haga falta. Tengo contactos muchísimo con el paciente. Tanto en UBI por la noche, para ayudarlos, tratarlos, atenderlos a todo lo que necesiten, como en hemodinámica y en vascular, que los lleva, voy a buscarlos, los traslado. Estás ahí con ellos si necesitan algo y bastante trato tengo con ellos. El rugby me ha aportado muchísimo para mi trabajo, el respeto hacia el paciente, porque en el rugby se respeta mucho hacia el contrario y a todo lo demás tienes que poner en la parte del contrario y en todo lo demás. Por eso me ha traído, hacia mi trabajo me ha traído respeto y ponerte la otra cara de la moneda. Tengo muchos pacientes que dicen, es que aquí el trato es diferente que en tal hospital o que en tal servicio. Y es que si te tratamos mal, si encima vienes malito o malita y te tratan mal, ¿cómo sales? El buen trato es lo más importante.